El ministro de salud, Fernando Ceballos, ha anunciado que desde este 10 de diciembre, ya no 15, 10 de diciembre, regirá el carnet de vacunación para ingresar a locales públicos. Además, descartó que existan casos de la variante Omicron en el país. Ceballos también adelantó nuevas restricciones para las fiestas de fin de año. Por ejemplo, la posibilidad de una circulación hasta la una de la mañana o de la madrugada, no poderse reunir en grupos grandes, porque esto nos genera mayor posibilidad de contagio. Las fiestas, las reuniones masivas también están prohibidas. Las nuevas medidas empezarían a regir desde el 10 de diciembre. El carnet de vacunación será obligatorio. No se va a poder concurrir a establecimientos públicos cerrados si no se tienen las dos dosis. No se van a poder realizar transportes terrestres, interprovinciales o aéreos si no se tienen las dos dosis. De momento, no se abrirán las fronteras. Los viajeros internacionales también deberán acatar el protocolo biosanitario. Para los países de África o países que tengan infección comunitaria demostrada, no solamente le vamos a pedir las dos vacunas, sino también una prueba molecular de no más de 48 horas. Pero es para estos países. El resto de los países, por ahora, van a seguir circulando con el certificado de dos dosis de vacunación. Es una persona de ascendencia japonesa que estuvo acá en nuestro país. Hemos tratado y seguimos tratando de contactarnos con ella. Ya sabemos sus datos, sabemos dónde ha vivido en el Perú. Estamos rastreando los contactos probables que pueda haber tenido aquí en nuestra patria. Tenemos extraoficialmente la versión de que habría hecho una escala en Brasil, ¿no? Pero esto todavía está por certificarse. Ceballos precisó que a la fecha el 66.5% de la población ya tiene las dos dosis, pero que es importante que las personas mayores de 60 años reciban una tercera dosis de refuerzo.